Con tristeza es de cantarles la historia de dos amigos En Barrio Nuevo Guerrero fueron muy reconocidos Guillermo y Gilberto Díaz Dos gallos de veras finos Guillermo y dos compañeros al salir trepo a pasear No pensó que a Barrio Nuevo ya no fuera a regresar Y menos que en esa forma la muerte fuera a encontrar Voy a mencionar la fecha cuando a Guillermo mataron Fue en el año ochenta y seis, un treinta y uno de mayo En una horrible emboscada La existencia le quitaron Sus hermanos y sobrinos su muerte querían vengar Les cayeron a sus casas queriéndose emparejar Pero a los que ellos querían No los pudieron lograr Ya tenía más de un año que Guillermo había muerto Fue un día dieciocho de marzo Ochenta y ocho por cierto Por las mismas consecuencias Le dieron muerte a Gilberto Me despidó Barrio Nuevo Salitre y Ojo Tepe Naranjito y los amantes También de Tlacotepe A Guillermo y a Gilberto No los volverán a ver ¡Gracias! 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 Gracias.